La elección de hoy es importante. Denle la bienvenida a la chica A. Nuestra nueva residente, la chica delicada. ¡Hola a todos! ¡Es bonita! ¡Guau! ¡Muy dulce! ¡Pero también tenemos la chica B! ¡Yay! ¿Ella es interesante? No me gusta. ¿Qué acabas de decir? Démosle algo despacio. ¡Ella es realmente increíble! Concentrarse en clase es bastante difícil, pero agrega a unos jóvenes enamorados a la mezcla y se convierte en un juego completamente nuevo. ¿Saben siquiera que estoy sentado aquí? ¡Una hermosa flor para mi rosa! ¡Cuidado! ¿Este gatito quiere a su nueva mamá? ¡Es tan adorable! Déjame expresar mi amor con una balada. Este será el semestre más largo de la historia. ¿No es un sueño? ¡No puedo soportar esto por mucho más! ¡Mis oídos! ¡Puede hacer que se detenga! ¡Estás celoso de su amor! ¿Qué? ¡Parece que estoy en medio de crepúsculo! ¡Vaya! ¡Dormí muy bien! ¡Buenos días, pajarito! ¡Será un hermoso día! ¡Buenos días, pajarito! ¡Te ves bonito esta mañana! ¡Eres una criatura tan hermosa! ¡Tengo un muy buen presentimiento sobre el día de hoy! ¡Después de todo, me desperté! ¡Y por qué no estaría sonriendo! ¡Listo! ¡El baño listo! ¡Echemos un último vistazo! ¡Perfección pura, morada y rosada! ¡Realmente fui productiva esta mañana! ¡Apaga esa cosa! ¿Se está acabando el mundo o algo así? ¡Ese reloj! ¡Es mi enemigo mortal! ¡Eso es! ¡Tus días están contados, amigo! ¡Suena de nuevo, te reto! ¿Por qué es tan brillante? Lástima que no permitan pijamas en la escuela. ¡Esto es muy feo! ¿Sí? ¡Todas mis cosas son estúpidas! ¡Guero! ¡No puedes equivocarte con eso! ¡Bueno! Creo que estoy lista ahora. ¡Oh! ¿Quién es el ángel perfecto de mami? ¡Déjame arroparte y leerte un cuento! ¿Qué tal este? ¡Así tendrás dulces sueños! Un día, un pequeño príncipe decidió visitar una isla de ensueño. Cuando llegó a tierra, vio torres de dulces y árboles de nubes. Y después apareció la princesa espinosa. ¡Mira, aquí está! Y trajo a su mejor amigo, el gatito Nube. ¡Sí, son mis favoritos! ¡Ah! Tengo mucho sueño. ¡Oh! ¡Mírenlo! ¡Se quedó dormido! ¡Apagaré esta luz! ¡Mamá! ¡Tuve una pesadilla! ¡Tengo miedo! ¿Puedo dormir aquí? ¡Oh! ¡De acuerdo! ¿Me lees un cuento, mami? Está bien. Parece que hay un príncipe y esta es una tierra de nubes. Ahora hay un cactus. ¿Sabes qué? Me harté de este cuento. ¿Qué tal si jugamos con las amigas arañas de mami? ¡Mira cómo se mueven! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Odio a las arañas! ¡Oh! ¡De acuerdo! Tal vez necesitas una canción. Estuve practicando este riff. Dime qué te parece. ¡Oh! ¡Es muy fuerte! ¡Wow! ¡Adoro esta canción! ¡Sí! ¡A bailar, señor oso! ¡Ah! ¡Por fin se quedó dormido! ¡La guitarra siempre funciona! Estas preguntas son imposibles. ¿Por qué no estudié? ¿Ryan? ¿Tienes la número 5? ¡Hey! ¡No hablen, chicos! Usaré nuestro lenguaje de lápiz especial. ¿Eh? ¡Wow! ¡Estaba muy mal en eso! ¿Acaba de decir algo? Yo también fui joven una vez, ¿saben? ¡Ahora de vuelta al trabajo! ¡Ah! ¡Cuánto tiempo sin verte, casillero! ¡Oh! ¡Sobrecarga de animales! ¡Sobrecarga de animales! ¡Ven aquí, pequeño! ¡Mami está aquí! ¡Ojalá pudiéramos abrazarnos todo el día! ¡Tomando todas las buenas vibraciones! ¡Hoy va a ser genial! ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? Supongo que necesito mis libros. Finalmente, algo bonito para mirar. ¡Oye, pequeño! ¡Mami te ama! ¿Tengo que ir a biología? Te quedas aquí hasta que vuelva, ¿de acuerdo? ¿Alguien se atreve a intentar solucionar este problema? Yo, yo, elígeme, vamos. Supongo que serás tú. ¡Uf! ¡Hazlo, joven! Soy como un Einstein moderno. Ahora la derivada de cuarenta y seis. ¿Sigues escribiendo? Esto no puede ser correcto. No puede ser correcto. Así. Es nueve. ¿Señorita? ¿Cómo que no es emocionante para ti? Toda la clase está fuera de servicio. Lo encontré divertido. El maquillaje es impecable. Ahora necesito un peinado que combine. No tengo puntas abiertas. Y estos rizos son la perfección. Este viento realmente está trabajando para mí. Es como en la televisión. ¿Sí? ¿No es fabuloso mi cabello? Largo y sedoso. Y colores intensos y vibrantes. Y pensar que solo hizo falta un poco de secadora. Ustedes también pueden hacerlo, chicas. Sí, se ve perfecto. Realmente necesitaba esa ducha. Activemos esa máquina de viento. Es más, como mi micrófono. ¡Waah! ¿Están listos para rockear? ¡Alcen sus manos para esta chica ruda! Como sea. Hora del desayuno. Mmm, todo salió perfecto. Terminaré con cereales y jugo. Cariño, a desayunar. Gracias, mamá. Se ve genial. Veamos. Quiero helado. O tal vez la fruta. O ese sándwich se ve muy bien. Oigan, waffles. No sé por dónde empezar. Es muy difícil elegir. No te preocupes, cariño. Mamá te ayudará. Ah, de acuerdo. Suena bien. Aquí vamos. Abre bien grande. Buen chico. Ah, adoro dormir hasta tarde. Ah, ¿pero qué? ¿Por qué hay tantas arañas y telarañas? Bueno, no es mi problema. Hora de buscar comida. Sí, adoro los cereales. Esperen. Está vacía. Mmm, tal vez haya algo aquí. Cuidado con araña. Guácala. Hay tantos bichos y telarañas. Ah, ah. Ah, trántula. ¿Eso es un ratón congelado? Ah, no hay nada para comer. Tengo mucha hambre. Escuchen mi estómago. Voy a morir de hambre. Ah, esperen. ¿Qué es eso de ahí? Olvidé revisar ese cajón. Donas. No puedo creerlo. Es un delicioso milagro. Solo debo tocarla sin tocar ningún insecto. Genial. Las tengo. No puedo esperar para comerlas. ¿Ah? Oh, hola, mamá. Hola, cariño. Oh, donas. Con permiso. Pero, pero, esa era mi dona. De acuerdo. Al menos tengo una. Quisiera tener más comida. ¿Qué? La tinta no sale. Ah, tonto bolígrafo. Zoe. ¿Tienes uno de sobra? Claro. No tan rápido. ¿Crees que tiene algo para ti? No estás soltera, amigo. Si vuelve a molestarte, dímelo. Aquí es cuando aparece el payaso. El único payaso es el de este sofá. David el novio al rescate. ¿Sabes que adoro esta película? Mucho mejor. Genial. ¿De quién son esas piernas? Hola, Tomás. ¿Tiene novio perdedor? No es un pedazo de carne. ¿Listos para el próximo desafío? Echen un vistazo. ¿Lo tienen? Ahora dibujen. Ahora dibujen. Un poco de inspiración. Bingo. Estoy oficialmente inspirada. Copiar y pegar. Lindo. ¿Eh, profesor? Echale un vistazo. Echale un vistazo. ¿Qué? Aquí. Aquí. Es un ojo, ¿no? Ja, ja, ja. Al menos lo intentaste. Lo siento. Oye, mira estos bebés. Tan realistas. Esta hamburguesa se ve deliciosa. Voy a darle el bocado más grande. ¿Ah? ¿A dónde se fue mi hamburguesa? A mi boca, cara de trasero. Voy a comer las papas fritas también. Ser increíble sabe bastante bien. Estúpido nerd. Lo hice. ¿Oh, sí? ¿Cómo te va ahora? ¡Oh, por Dios! ¡Perdedor! ¡Estoy perdiendo las fuerzas! Eres tan romántico, Thomas. Te amaré por siempre. Mira estos tortolitos. ¡Vámonos de aquí! Nada como el romance, ¿verdad? Fuera de aquí, aves tontas. Desearía ser tan genial como yo. ¿Quién es más rudo? Tú lo eres. ¿Qué es esto? Será mejor que vayas a clase, joven. Ya voy, profesor. Entiendo totalmente las cosas de matemáticas. ¡Tadá! ¿Qué piensas? El profesor se va a sorprender. No puedo dejar que me descubra. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Oye, ¿se supone que esto es divertido? ¿Dónde está ese sucio bromista? Tú. Con la tiza. ¿Yo? Ya tuve suficiente de tus travesuras. Debería haberlo visto venir. Hola, soy. Te traje algo. Juro que lo dejé por aquí. ¿Llevas una foto mía? No es lo que buscaba. ¿Para mí? Ah, bueno, para nosotros, juntos. Ah, qué dulce eres. Así es como se siente un ataque al corazón. ¿Están conmigo? Cierra la boca y tomen sus pinceles. Saben lo que es esto, ¿verdad? Miau, es la palabra de esta ronda. Ah, nos encantan los gatos. Nunca salgo de casa sin este chico. Solo desearía que se viera más real. Ajá. Por supuesto. Sé exactamente qué hacer. La solución estuvo bajo mis narices todo el tiempo. Sí. Traza alrededor de un puño así. Se verá como el contorno de un gatito. Pero todavía necesitas dibujar el cuerpo. ¿No es lindo? No olvides una bonita cola larga. Y una cara dulce siempre es buena. Lindo. No está mal para mi primera vez. ¿Verdad, señor Bigotes? Ah, como sea. Perfecto. Mira y aprende. Oh, entiendo. Mi número de la suerte es siete. ¡Tadá! Interesante. Pero eso no es lo que yo quería. Oh, oh. Bien, entonces. ¿Qué tal esto? Parecen números nada más, ¿verdad? Incorrecto. Esto va a ser un lindo gatito. ¿Te parece familiar? Este gato seguramente ganará este desafío. Solo mira esa pequeña sonrisa. Oh. Oh, mucho mejor. Muéstreme lo que tienen. Buen trabajo. Buen trabajo. Gracias. Un trabajo bien hecho para ambos. ¿Puedes creer que finalmente es el día de la prueba? Apenas puedo esperarlo. Y además es larga. Esto es para lo que he estado entrenando. Vamos a empezar esto. No puedo escribir las respuestas lo suficientemente rápido. ¿Cómo sabe todo eso? Página 2. ¿Qué? ¿Vas a terminar todos? Gracias. Lo que te haga feliz. Ese perro es tan gracioso. ¿Crees que acierte desde aquí? Ah, cielos. Eso fue muy vergonzoso. Sí. Lo intentaré de nuevo. Vamos. Esto no marcha bien. La última. ¡Sí! Las otras solo fueron calentamiento. ¡Ganamos! Siempre lo mismo. Espera. Un segundo. ¡Oh, por Dios! ¡Llegó el momento! Sí. Un millón de veces sí. ¿Qué? No son diamantes. Pases iguales para el gimnasio. ¡Oh, lo que toda mujer quiere escuchar! Esta película te dejará boquiabierta. Dame un segundo, ¿sí? ¿Todo bien por ahí? Solo entro en calor para la cita. Bueno, hora de intentar aprender algo de matemáticas. Muy bien. ¿A quién escogeré para resolver estas ecuaciones? ¡Oh, no! Debo esconderme para que no me elija a mí. ¡Tú! ¡Justo ahí! ¡Oh, no! ¿Yo? ¿Estás seguro? Oye, deberías haber agachado más rápido que yo. Ahora estás atorado yendo a la tabla donde... ¿Dónde qué? ¡Hola! ¡Hola! Está congelado. ¡Qué raro! ¡Ah! ¿El profesor también está congelado? ¿Qué está pensando? Bueno, al menos yo no estoy congelado tan bien. Oye, mira este gran globo demoníaco que hice. Se parece a mí. ¡Uy! Ahí va. ¡Ja! Le golpeó en su cara congelada. Esto es graciosísimo. ¡Oh, mira! El globo aterrizó en mi escritorio. ¿Saben qué? Creo que tengo una idea. Y tengo un nuevo globo. Espera, ¿qué dices? Sí, esta idea será súper increíble. ¡Oh, ya lo tengo! Sí, toma mi nuevo globo. Bien, ya tengo el globo. Ahora necesito un marcador. Hora de empezar a escribir las respuestas en el globo. Debo asegurarme de que mi letra esté bonita y clara. ¡Listo! Ahora hay que empezar a dejar salir aire del globo. Mira qué escritura tan pequeña tengo, como la de un bebé. El siguiente paso es poner un poco de cinta sobre la escritura y luego despegarla. Ahora puedo ponerlo en mi uña y así de fácil tengo un acordeón en mi pulgar. La mejor manicura de la historia, si lo digo yo misma. ¡Buen trabajo! ¡Descongelemos a todos! Bien, puedo resolver estas ecuaciones. Con solo echar un vistazo a mis uñas. Parece que está haciendo un buen trabajo. ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¡Puedo ver qué has estado estudiando! ¿Quién es un buen unicornio? Tengo la mejor idea. ¡Dibujen unicornios! ¿Está bien? Creo que puedo con eso. ¡Oye! ¡Ayúdame! ¡Estás sola en esto! ¡Déjame mirar! ¡Está bien! ¡Lo entiendo! ¡Rayos! Por supuesto. Me estoy volviendo creativo con esta ronda. ¡Hola, hermosos colores! Este rodillo hace que pintar sea mucho más eficiente, ¿no crees? Y más suave también. ¡Dos manos! ¡Precioso! ¡Sí! ¡Muy agradable! ¡Muéstralo orgulloso! ¡Wow! ¡Ese color es impresionante! ¡Hermoso! ¡Oh no! ¿En serio? ¿Y tú? ¿Te refieres a esta cosa? ¡Tridimensional! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oh! ¡Esa cosa debería venir con una advertencia! ¿Qué? ¿Crees que puedo equilibrar esto? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Otra estúpida prueba! Conozco las respuestas correctas. Con un poco de ayuda, por supuesto. Las cintas es tu mejor amiga cuando se trata de tener las respuestas. Solo pégalas. Y escribe pequeño. Luego vuelve a meter todo. Genial, ¿verdad? Solo un vistazo rápido. Y es todo lo que necesitas. Merezco una A en astucia. Oye, ¿qué estás haciendo? Y ya terminé. ¡Oh! Casi lo olvido. ¿Ya terminé, maestro? Ya lo veremos. Ser inteligente es divertido. ¡Mmm! Esto es bastante impresionante. Incluso respondiste a las preguntas adicionales. ¡Increíble! Será nuestro pequeño secreto. Muy bien. Estamos por aquí. La geometría, como dice el pizarrón. Creo que estoy listo para aprender todo sobre ángulos. Muy bien, clase. Esto es un círculo. ¡Dibújenlo! Bien. Hasta aquí todo bien. ¡Wow! No soy bueno dibujando círculos. Dibuja uno mejor. Espera. Esta vez dibujé un triángulo por error. De acuerdo. Esta vez lo haré bien. ¡Diablos! Dibujé un lindo gatito en su lugar. ¡Ah! Soy tan mala con la geometría. ¡Ay! ¿Qué es esa luz angelical que me pica los ojos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un gatito? Se supone que debo dibujar un círculo, pero parece que no puedo hacerlo bien. ¿Un círculo? Ya lo tengo. Sé cómo ayudarte. Solo saca tus tijeras. ¿Por qué? ¿Para qué necesito mis tijeras? Esto no es arte. Espera. Ahora entiendo. Solo pegaré mi marcador a una de las hojas de las tijeras. Debo usar suficiente cinta para que el marcador esté bien asegurado. Justo así. Debería ser suficiente cinta. Se ve bien. Creo que estamos listos para probarlo. Bien. Esta hoja va en el centro y luego dibujo un círculo con la hoja del marcador. Funcionó muy bien. Apuesta a que tengo el mejor círculo de la clase. ¡Gracias! ¡De nada! Profesor, mire. Dibujé un círculo tal como lo pidió. ¡Oh! Ese círculo es asombroso para hacer de un estudiante. ¡Buen trabajo! Muy bien. Califiquemos estas pruebas. ¡Uh! ¡Qué lindo detalle! Se merece una A más. ¿Próximo? ¡Uy! Esto es horrible. Ni siquiera es lindo. Alguien debe ser más ordenado. ¿Ser ordenado? ¿Qué? No es una nota. Bueno, ¿puedes culparla? ¿Y cómo hiciste esta cosa? ¿Ah, eso? Es fácil. ¡Oh! Entiendo. Hora de crear origamis de unicornio. Tengo que hacer bien los pliegues. No quiero hacer dragones por accidente. O peor aún, un troll. ¿Imaginas? Mantén los pliegues. El paso más difícil. Este pliegue. Bien, aplanaré esto. Y el próximo paso. Empezar a dibujar. Comenzaré con el ojo. La melena arcoiris. Y el cuerno. Mira, está listo. Ahora mi prueba será mejor. Aquí está. Se ve mucho más ordenada. Déjame echar un vistazo. Muy lindo. También mereces una A más. ¡Guau! ¡Sí! ¡Lo hice! Dormida de nuevo, ¿verdad? ¡Qué contraste tan grande! ¡Vamos! ¡Adelante! Me preparé toda la noche, señor Duval. Y tengo el discurso perfecto preparado. Ella realmente sabe lo que hace. ¿Cómo sabe todo esto? ¿Por qué me molesto en enseñar? Sí, todavía estoy despierta, ¿ves? ¡Vaya! Son muchos libros. ¡Gracias! ¡Eso merece un aplauso! Me perdí en ese discurso. Solo tengo que recoger mis cosas. ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Despierta, señorita! ¿Qué? Ni siquiera tengo nada que decir. Supongo que voy a improvisar. Entonces, ¿qué tal ese ADN? Se supone que hables de la fotosíntesis. ¡No! Lo tengo, lo tengo. Dame eso. Usando tinta invisible de nuevo, ¿eh? ¿Qué tal si escribo con este? ¿Puedes leer eso? Aquí tienes. Odio la biología. Y mientras el sol se ponía en la granja, la familia entró a cenar. Oye, esta es mi parte favorita. Ah, ya regreso. Dije que nada de pepinillos. Oh, solo dibujen una rana, ¿de acuerdo? ¿Este es nuestro próximo desafío? ¿Este es nuestro próximo desafío? No puede ser tan difícil, ¿verdad? Oh, David tiene confianza. ¿David tiene confianza? David, mira ya. Tomaré eso. Esto va a ser épico. Esto va a ser épico. Aquí está tu bolígrafo. ¿Nada? Debe haber volado. Ahora a dibujar la rana perfecta. Una vez que tienes el cuerpo, no es demasiado difícil. Y estas líneas uniformes hacen que las cosas se vean bonitas y ordenadas. No puedes olvidarte de los ojos. Y los detalles lo hacen excepcional. ¿No pensaste que me olvidaría del color, verdad? Cuidado con las patas. Lindo. Ahora un toque de color aquí. Y esta cosa saltará lejos. ¿Soy un genio o qué? ¿Qué rayos es esto? Todas las señales apuntan a... Chloe. ¡Tramposa! Pero es inteligente, al menos. Todo listo. Y una Coca-Cola grande. Adiós. ¿Ya terminaron? Se ven muy similares. Pero bien en general. La de Chloe se ve un poco rara. David gana esta ronda. ¿De acuerdo? Sí. Salir con alguien de la escuela puede ser complicado. Y si quieres llamar la atención de una chica, las cosas son aún más difíciles. ¿Qué? ¿El estante? Te ves bien hoy. Esperamos que tu sistema de citas sea un poco menos escalofriante. Veamos qué tipo de novio eres.